La calidad del café está determinada más que por la manera en que nosotros lo podemos preparar. Está determinada por el clima, por las variedades y por el ambiente. En realidad la calidad viene del campo. La variedad tiene mucho que ver con el sabor final. También tiene que ver el clima donde crece. Tiene que ver el suelo, tipos de suelos. El proceso también tiene que ver porque va a determinar qué sabor final del que viene del campo es el que vamos a llevar a la taza. Y la forma de tostarlo también determina el sabor final. Pero todo está basado en lo que viene del campo.